Pues como habíamos anunciado en uno de los últimos videos del canal, el nuevo juego Overwatch 2 Como ya saben saldrá el 4 de octubre para todas las plataformas y gratis free to play Pero este mismo mes, 28 de junio, habrá una beta y no han dicho si será abierta o no Pero parece que hay que registrarse y por eso hago este video porque quiero informar acerca de todo lo que va a tener Y como tenemos que hacer para registrarnos Y así que como es una beta y bueno es para celebrar un nuevo juego free to play que es un juegazo por parte de Blizzard Vamos a hacer que el Alien Gamer pase Y bueno mis dragones espero que se encuentren bastante bien en el día de hoy, esta información importantísima Porque bueno chicos vamos a estar informando sobre todo la beta de Overwatch 2 Recuerden que esta es la beta número 2 ya que hubo una beta ya hace tiempo pero solamente era para PC Pero esta vez ahora incluye las versiones de consola como Playstation 5 y también de Xbox Además de una nueva heroína Junker Queen y un mapa que no ha sido todavía revelado Hoy día a las 7 de la tarde más o menos hora peninsular de España Hay un evento en el que van a revelar más información y también hoy se va a poder uno pre-registrar para esa beta Que parece ser que es media cerrada Así que bueno en el evento pasado anunciaron que el jugador contrajugador o sea en el modo competitivo se estrenará el acceso participado Este 4 de octubre para todas las plataformas incluida también Nintendo Switch gratis En este mismo evento se desveló la 34 heroína Junker Queen Shooter procedente de Wastel Dance También recuerden de que este juego contará con un modo jugador contra entorno Será como una especie de misiones cooperativas con otros jugadores Pero eso parece que va a ser aparte y va a ser de pago Pero si lo que es gratis es el modo online competitivo Así que bueno yo estoy muy emocionado la verdad Es un juego que quería probar hace mucho tiempo Principalmente el Overwatch 1 me llamaba mucho la atención Y bueno pues ahora va a ser gratis para todos a partir del 4 de octubre Lo único malo de esta beta es que va a estar para todos Pero para Switch no, no ha hablado nada Así que Nintendo Switch te quedas fuera Así que bueno mi gente esta es toda la información acerca de este videojuego Yo cuando estoy grabando este video son las 4 y media de la tarde Y el evento es a las 7 o sea que imagino que ahí ya abrirán los links para registrarse Y conseguir ese posible código para acceder a la beta Y bueno cuando ya esté colocado ese enlace Si es que lo ponen pronto pues yo lo pongo también en el comentario fijado Para que ustedes se registren lo más rápido posible Estoy muy contento la verdad Este mes de junio ha venido muy bien la verdad Encima tenemos también ya el 21 de junio dentro de un poquito El Fargo is otro juego gratis Así que bueno estamos con muy buenas noticias Así que como ya saben compartan la información si les ha gustado Apoyen el video dejando su like Dejando sus comentarios sobre todo sus opiniones acerca de este juego Suscríbanse al canal los que todavía no están suscritos Para más información Y nos vemos en los próximos videitos Unlego que trazo la cara de Leopoldo Chao Chau 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 No, 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 no.